Nos vamos al exterior para contarles que saqueos, protestas hay en todo el país. El fin del subsidio a los combustibles tiene a Ecuador sumido en el caos. De hecho, el presidente Lenín Moreno decretó estado de excepción en todo el territorio. Andrés Ramírez, con la siguiente nota, le voy a explicar por qué ocurre esto. Ahora quieren robar al lado de las farmacias, me la vano. Ecuador durmió tenso y se despertó violento. Desde la medianoche entró en vigencia una medida que les anunciaron el lunes. En el continente, el único país que tiene ese subsidio es Venezuela. Y estarán de acuerdo conmigo, no es el mejor ejemplo a seguir. Se acabó el subsidio al diésel y la gasolina extra en Ecuador. Y a ellos se les acabó la paciencia. Unos protestan pacíficos, otros prefieren el vandalismo, disfrazado de necesidad. El día antes, el expresidente Rafael Correa mandó un mensaje desde su autoexilio en Bélgica. Un mensaje para su antiguo amigo político y otro para el pueblo. El pueblo está sumido en la miseria y un pueblo con hambre es un pueblo guiado hacia la lucha. No es que salimos a protestar de ganas, sino porque la necesidad del pueblo no está de una persona. Aquí todos han taqueado y están golpeando las puertas de la casa y toda la parte de abajo. En unas horas, la calle se descontroló. Partieron protestando los transportistas escolares, luego los taxistas, después los camioneros, tras ellos los estudiantes. Todo Ecuador con un motivo para protestar. El presidente Moreno tuvo que hacer otro anuncio. Y dispuesto el estado de excepción a nivel nacional. Con el fin del subsidio, los precios subieron a más del doble. Hubo filas enormes para llenar por última vez a bajo costo. Ellos dicen que no pararán hasta que vuelva el subsidio. Moreno, por ahora, dice que no dará pie atrás. No, no, no下去.